Federico González Medina, el LICO, a quien las autoridades de los tres órdenes de gobierno identifican como uno de los principales lugartenientes del grupo criminal Los Caballeros Templarios, fue detenido por elementos de la Policía Federal la noche del jueves en Nayarit, informó la PF a través de un comunicado, la dependencia señaló que en una labor de inteligencia de varios meses, la Policía Federal detuvo en el estado de Nayarita el LICO o el jefe, al que dijo, fungía como jefe. De Plaza de Aquila, Michoacán, encargado de los secuestros, extorsiones en la entidad y ser uno de los principales generadores de violencia en dicho estado asimismo, la Policía Federal, señaló que a Federico González se le relaciona con al menos 35 homicidios en la región de la costa sierra michoacana y ser uno de los líderes que actualmente controlan el cártel de los Caballeros Templarios. La PF indicó que fuentes ministeriales del estado de Michoacán les confirmaron que este sujeto se ocultaba con una identidad falsa, lo cual pudieron corroborar al momento de su detención, ya que portaba una credencial de elector apócrifa a nombre de Raúl Ochoa. La dependencia federal reveló que de acuerdo con los antecedentes judiciales, a el LICO se le han incautado más de 20 inmuebles, presuntamente arrebatados a sus dueños originales y obtenido producto de operaciones ilícitas. Se tienen elementos para determinar que este sujeto probablemente controlaba desembarques de droga en la costa del Pacífico proveniente de Sudamérica, cita el documento oficial en el comunicado, la PF apuntó que de acuerdo con fuentes judiciales, Federico González será trasladado por la Policía Federal a un penal de alta seguridad en el estado de Sinaloa, donde fue detenido. Cabe recordar de la Policía Federal ha detenido a más de 200 integrantes del grupo delictivo de los Caballeros Templarios, entre ellos Servando Gómez Latuta, menciona el boletín. Dejanos tu comentario en la parte de abajo. Si te gustó el vídeo deja tu like, no olvides suscribirte a nuestro canal, subimos vídeos todos los das, hasta pronto.